El presidente de Ecuador, Rafael Correa, en tanto se refirió a la reunión de UNASUR que tendrá lugar este miércoles para tratar la crisis en Venezuela, aseguró que es necesario defender la democracia. Muchas gracias por permitirnos participar en esta fiesta democrática. Cada cambio de mando constitucional en Nuestra América es una fiesta para toda la patria grande, porque es la consolidación de la democracia en Nuestra América. Así que es un acto muy emocionante, y más emocionante aún, porque una mujer retorna al poder. En eso América del Sur es ejemplo para el mundo. Ya tenemos a Dilma, tenemos a Cristina y de nuevo tenemos a Michelle. ¿Y la hija de Salvador Allende? Es otra maravilla, presidenta del Senado. Bueno, discutir la crisis venezolana, que debemos defender la democracia en la región. ¿Y en qué se materializa eso? Bueno, básicamente es claro que hay intentos de desestabilización de un gobierno democrático, eso no se puede permitir en la región. ¿Unasur debería enviar una comisión de observadores? Sí, eso lo decirá a Unasur. A la salida del Congreso Nacional, el presidente de Perú, Ollanto Mala, se refirió a la reunión de cancilleres de la Unasur, señalando que espera que se pueda ayudar a otros pueblos, pero respetando su independencia. Lo que esperamos siempre los países latinoamericanos es ver en qué medida podemos ayudar a los otros pueblos que requieran nuestra ayuda. Lo importante es que se respete el derecho de no injerencia y se respete también la política del gobierno que sienta que necesita la ayuda. ¿Y nos ve como una mala señal que no haya venido el presidente Maduro? Yo no puedo opinar sobre eso. Yo creo que cada presidente maneja sus tiempos, sus ritmos, para ver si pueden asistir o no. Y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, comentó la ausencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el cambio de mando presidencial. La inasistencia la atribuyó a los problemas internos en el país llanero. No creo que corresponda comentarla, porque él ciertamente tiene algunos problemas que todos conocemos en su país. No sé si no habrá venido por eso. No conozco las razones por las cuales no habrá venido. Entonces no creo que corresponda comentar la ausencia de un presidente. No es parte del tema principal de la ceremonia. Los que tenían que estar, las personas protagonistas de esta ceremonia, estaban todos allá adelante muy contentos. Y por lo tanto no quiero comentar sobre las ausencias. ¿Se ha identificado como un acto prudente de parte del presidente Maduro, entendiendo para no, digamos, llamar la atención en un día tan importante para hoy? No, mire, yo tomaría eso. O sea, yo creo que ha habido mucha gente, ustedes vieron incluso algunos parlamentarios, con cosas en las solapas, etc. Sí puede ser eso cierto, una cierta decisión de no crear problemas en la ceremonia. Pero yo creo que más bien tuvo que ver con la importancia de los temas que están ocurriendo dentro de su país.